Aprovecha, membrana líquida Superabond M500 por 26 kilos a solo 810 pesos con 90, 40% descuento en puertas placas y 40% descuento en productos para mantenimiento de piscinas Clorotec. Celoti, más que increíble. Si, estamos con novedades, por suerte pudimos elaborar una nueva salita, la pudimos equipar, ocupamos un espacio que ya estaba acá en la guardia, pero lo tratamos de refaccionar a su manera. Y sí, hay una salita nueva de un año, tanto turno mañana, que está a cargo Gisela Torres, y turno tarde, yo, Verónica Coquio, y pertenece a niños de un año. Por lo tanto, estamos teniendo más capacidad de cupos, podemos modificar las otras salitas para que todos aquellos que sientan la necesidad y quieran venir a disfrutar de la guardia puedan. Bueno, a lo largo del tiempo va creciendo, se va equipando, y van llegando cada vez más chicos, que es importante, ¿no? Sí, la verdad que cada año nos deja una marca. Estamos con muchos chicos, por suerte, que están ingresando, que vienen a averiguar, y también están aquellos que se nos van este año porque ingresan al Jardín Dulce de Leche, pero bueno, siempre tratando de acompañarlos en su etapa. Bueno, se van haciendo actividades, ¿cómo es el día a día de la guardia y qué hacen los chicos? Sí, ellos ingresan acá, en un principio tratamos de estar todos juntos, por el hecho de que no todos ingresan al mismo horario, y después cada uno va a su sala y disfruta de las actividades que la docente plantea, ya sea de expresión corporal, de juego al aire libre, tratamos de también disfrutar del espacio que nos brinda el club, como ser el arenero, el parabólico, acá tenemos el parque también que lo podemos aprovechar. Y ahora estamos en plena organización de lo que es la fiesta de fin de año, donde vamos a hacer acá en frente de la guardia una fiesta con toda la familia, vamos a poder interpretar algunas canciones para que disfruten y hacer el cierre de este año. ¿Ya tienen fecha de la fiesta? Estamos viendo porque en un principio estuvo planeado para hacerlo en el salón, pero no coincidimos con fecha, así que probablemente el 11 de diciembre acá en el jardín. Va a ser el gran cierre del año, ¿no? El gran cierre del año, sí, vamos a disfrutar con toda la familia, que apelamos a eso también, y posiblemente se presenten las carpetas, que es todo el trabajo que los niños realizaron en el año. ¿Se puede decir que fue un año positivo de trabajo? Fue un año muy positivo, como te digo, hay muchos ingresos y también para nosotros fue un desafío, digamos, muy grande el hecho de poder construir una nueva salita.